Felicitaciones, 100 carreras y un podio en la carrera clasificatoria, que no es poca cosa porque además es un lindo lugar de partida para el domingo, Matías. No, obviamente, siempre estar en los primeros 5 lugares del Super TC2000 es mucho. Valoro más que nada el momento que estoy pasando, que por ahí no tengo la performance que quiero, que queremos en el equipo y que quiero, y estamos acá, ¿no? Estamos siempre en la discusión, la carrera pasada alargamos adelante, esta carrera de nuevo, y bueno, valoro mucho eso, a pesar del error que cometí en la alargada, que me quedé parado, y bueno, te lo vuelvo a decir, clasificamos hoy a nueve décimas y salimos segundo, pensé que no estábamos para tanto, pero el auto aguantó muy bien, y bueno, hay que trabajar unas cosas importantes para mañana, porque quedé con todo el regulador de freno para adelante clavado, y la goma trasera me seguía bloqueando y prácticamente creo que no sirve más por la sensación arriba del auto, así que mañana todo vuelve a arrancar, se larga de parada. Se vino rápido Arduzo y linda maniobra, logra superarte, pero linda maniobra de defensa tuya. Sí, 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 lo sabía que se iba a venir, sabía que tenía que dejarlo todo para que no me pase, pero tuve que tomar una decisión o hacer una carrera defensiva y medianamente rápida, o defenderme a morir e ir a dos por hora, sabiendo que el flaco tarde o temprano, con el potencial que tiene él como piloto y el potencial que demostró clasificando, es muy difícil contenerlo todas las vueltas, pero bueno, lo intenté, me hizo una gran maniobra, luego ya no me pude recuperar y bueno, decidí ir por el segundo puesto. Más allá de las nueve décimas que decimos que clasificaron, quedando lejos, pernía también, después lográs sostener el segundo lugar, o sea, ¿en ritmo de carrera es bueno? Sí, es bueno, siempre que largás adelante vas solo y atrás es otra cosa, venís con el auto más caliente, con aire sucio, se complica muchísimo largando desde atrás, entonces pude aprovechar creo esas dos, tres primeras vueltas rápidas, que pude tener aire limpio y después bueno, sabía que el 83 iba a venir con todo y que me iba a atacar y bueno, felicitar al flaco porque es un gran piloto, es mi ex compañero de equipo, tengo una excelente relación y hemos pasado buenos momentos juntos. Gracias Matías. Gracias a ustedes.